... ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Es lunes 12 de agosto y en PTV Noticias Linares... ...nos vamos a ocupar durante los próximos minutos... ...en contarles la actualidad de nuestra ciudad. Entre otros asuntos tenemos que felicitar... ...al cantador linarense Isco Heredia... ...quien viene del Festival Internacional... ...del Cante de las Minas de la Unión... ...con el primer premio en la modalidad de Taranta. Isco defendió nuestro cante autóctono... ...y el público y el jurado se rindieron... ...ante una magistral ejecución. Verán y escucharán en este informativo al artista... ...pero hay más asuntos... ...de los que les vamos a dar cuenta... ...y que ya adelantamos en titulares. El espacio Rampa se expande al centro de Linares... ...con la apertura de Rampa Gallery... ...una propuesta más comercial... ...con el sello del artista internacional Belín. La Concejalía de Salud y Consumo... ...valora positivamente... ...las tres jornadas de mercadillo nocturno... ...de este verano. El cantaor Isco Heredia gana el primer premio... ...del Festival Internacional... ...del Cante de las Minas de la Unión... ...en la modalidad de Taranta. El Rayo Vallecano B se alzó con la cabria de plata... ...al ganar al Linares Deportivo... ...en el trofeo Ciudad de Linares. Empezamos. La Concejalía de Salud y Consumo... ...valora positivamente... ...las tres jornadas de mercadillo nocturno... ...de este verano. El concejal delegado de Salud y Consumo... ...del Ayuntamiento de Linares, Antonio Luis Servás... ...ha valorado las tres jornadas... ...de mercadillo nocturno de este verano... ...que han concluido, ha dicho, con éxito... ...destacando el correcto desarrollo... ...de esta actividad de venta ambulante... ...en el Paseo de Linarejos... ...con una importante afluencia de público. El Edil apuntaba que el mercadillo nocturno... ...se llevó a cabo sin incidencias... ...durante los viernes 14 de junio, 12 de julio... ...y 9 de agosto... ...subrayando el trabajo coordinado... ...entre vendedores ambulantes, policía local... ...y técnicos municipales... ...así como todas las labores previas... ...para diseñar un dispositivo especial... ...de organización y seguridad. El BAS ha detallado que la totalidad de las licencias... ...han estado presentes en el mercadillo nocturno... ...y con respecto a asistencia... ...se ha mantenido e incluso superado... ...la afluencia de miles de personas... ...indicando también que el mercadillo nocturno... ...es algo ya asentado en Linares... ...y este año se ha notado un aumento... ...de las ventas de los comerciantes... ...con respecto a la edición del año pasado... ...apuntando también el buen funcionamiento... ...del dispositivo de tráfico... ...donde tampoco ha habido incidencias. Desde Salud y Consumo se destaca el trabajo conjunto... ...entre Policía Local, Consumo, Obras y Servicios... ...áreas que han estado coordinadas... ...y recordando el consenso con el que se organizó... ...esta edición del mercadillo a través de reuniones... ...y la asamblea con los vendedores ambulantes... ...hace unos meses. Por otra parte, Antonio Luis Herbás... ...ha recordado a la ciudadanía... ...que el mercadillo en su horario habitual... ...de venta por las mañanas... ...continuará celebrándose en el Paseo de Linarejos... ...hasta que se produzca el traslado temporal... ...y excepcional a la Avenida de España... ...desde el 23 de agosto... ...con motivo de la Real Feria y Fiesta de San Agustín. Allí permanecerá hasta que los vendedores ambulantes... ...puedan volver al Parque Multiusos del Pisar... ...su ubicación habitual... ...una vez terminen las fiestas. Esta medida supondrá que por primera vez... ...en los últimos 30 años... ...los profesionales del sector... ...podrán seguir ejerciendo su derecho... ...a la venta ambulante... ...y trabajar durante los días de celebración de la feria... ...así como los anteriores y posteriores... ...que son necesarios para el montaje y desmontaje de la misma... ...lo que les hacía perder... ...cuatro o cinco días de venta. El espacio rampa se expande al centro de Linares... ...con la apertura de Rampa Gallery... ...una propuesta más comercial... ...con el sello del artista internacional Bellin. Rampa se fundó con la voluntad de crear una plataforma... ...híbrida entre mediación comercial y aportación cultural... ...con el objetivo de difundir tendencias artísticas actuales. Su programa está enfocado hacia producciones... ...que priorizan el contenido... ...y se postulan como reflejo semántico... ...de las dinámicas contextuales en las que surgen... ...ahora Rampa está mucho más cerca, más a pie de calle... ...con Rampa Gallery en la calle Sagasta 9. Y también porque creíamos que hacía falta también... ...dar un poco de visibilidad al trabajo que venimos haciendo... ...de toda la gente que nos visita y no sabe que tenemos el espacio Rampa... ...no cerramos espacio Rampa, simplemente esto funciona como una nueva sede... ...que lo que hará es eso, no recepcionar más gente... ...para poder derivarla al gran espacio de Rampa... ...y que haya pues más versatilidad, haya más movimiento... ...y por supuesto, pues más flujo de clientela. Rampa Gallery es una propuesta de espacio más comercial... ...donde las obras originales sean más accesibles... ...además de ofrecer una serie de productos... ...ligados al arte y la cultura en general... ...en definitiva, una alternativa para ese consumidor... ...que busca un regalo más especial... ...relacionado con la creatividad. Aunque la marca Bellin predomina en Rampa Gallery... ...también hay una variedad de productos exclusivos. Tenemos una gran variedad, obviamente siempre vamos con marca Bellin... ...pero nuestra intención es eso, seguir trabajando con una serie de artistas... ...tanto emergentes, perdón, como consolidados... ...pero otro tipo de productos, como ya te dije... ...estamos con la marca Flax también, que son... ...con ropa hecha pieza única, pues juegos de mesa... ...enfocados todos al conocimiento de la historia del arte... ...y camisetas en modo regalo para que sea una tienda que lo tenga todo. La marca de ropa Flax, creada por Karina Cruz... ...va a suponer una gran novedad en el comercio... ...ya que se trata de prendas únicas... ...no hay un modelo igual a otro... ...y es que en Rampa Gallery todo es exclusivo... ...y se podría pensar que esa exclusividad... ...conlleva para el cliente un desembolso económico considerable... ...pero no es así. La intención que tiene Rampa Gallery es acercar todo ese concepto... ...que hay del arte y de la cultura de una manera elitista... ...con algo pues mucho más accesible... ...cercano también con la gente que simplemente lo que desea es... ...eso no, tener algo único, algo más personalizado... ...y eso pues estamos ya aquí en Sagasta 9... ...pues disponibles para poder ayudar a la gente. Es muy amplio el abanico de opciones que el cliente encuentra... ...en Rampa Gallery, desde separadores de libros, obras originales... ...pasando por libros de dibujo, juegos de mesa, ropa, pañuelos... ...es la apuesta de Belín por Linares, una más. Y trabajando ahora en la programación de la próxima temporada expositiva... ...y dar cabida a otros artistas que puedan colgar sus obras... ...en este nuevo espacio. Esta tienda pretende ser también un punto de encuentro y promoción... ...del Festival de Arte Urbano 23700... ...y todo el patrimonio generado en los últimos años... ...con los murales callejeros, la historia de cada mural y sus creadores. La apertura de Rampa Gallery alternará con la actividad que seguirá habiendo... ...en Espacio Rampa, en Camino de Úbeda... ...donde se programan visitas de los colegios y asociaciones... ...talleres, recorridos guiados por toda la trayectoria... ...y obra de Belín por todo el mundo. Rampa Gallery abre diariamente en horario comercial... ...y siempre sus puertas estarán abiertas... ...para quienes quieran encontrarse con el arte de la forma más cercana. No hay ningún compromiso, sin embargo, es verdad que... ...a ver, pues las tiendas tienen que sostenerse... ...pero no es la premisa de Rampa Gallery... ...también queremos que la gente disfrute... ...que los niños, los mayores, pues puedan tener un... ...un espacio donde observar arte de calidad... ...y que mejor que Rampa Gallery. Lo decíamos al principio, el cantador Isco Heredia... ...gana el primer premio del Festival Internacional... ...del Cante de las Minas de la Unión en la modalidad de Taranta. La carrera artística del cantador linarense... ...Francisco Javier Heredia, Isco Heredia, continúa imparable. A su larga lista de primeros premios... ...entre los que están los de Tarantas y Cantes Libres... ...del Nacional de Linares o el Melón de Oro en lo Ferro... ...acaba de sumar otro galardón de renombre... ...en su primera participación en el Festival Internacional... ...del Cante de las Minas de la Unión... ...el primer premio en Taranta. ...pues la verdad que muy contento... ...porque iba con mucha ilusión... ...y yo venía defendiendo mi Cante en la Taranta... ...aparte hice la Minera, hice Malagueña y Soleá... ...y bueno, la semifinal pues... ...hacía que es dulce, pero bueno... ...en la final tiene la suerte de... ...de gastarme con el premio de la Taranta... ...que para mí es... ...a uno no... ...como me dijo... ...me dijo Boaorque mucha gente... ...es que ese... ...la Taranta tiene apellido Heredia... ...y por eso pues... ...un orgullo fue para mí... ...de ofender a Taranta y mira... ...traémela para Linares". Rezan las crónicas... ...que la interpretación de la Taranta de Linares... ...que hizo Isco Heredia en la Unión... ...fue magistral... ...lo que tampoco puso en duda el jurado... ...que le otorgó el primer premio... ...el cantador de Linares defendió también... ...en semifinales... ...la Minera... ...la Malagueña... ...y la Soleá. ...porque yo la Malagueña... ...más... ...los concursantes... ...me lo dijeron a mí... ...como has cantado por la Malagueña... ...no se puede cantar mejor... ...incluso el extremeño que estaba con ellos... ...pues se lo comentó a los... ...a ellos... ...pero bueno... ...los concursos sabemos cómo son y... ...yo me traigo un premio que... ...que estoy muy contento con ese premio. Otro galardón este... ...para Isco Heredia... ...que atesora ya... ...más de 20 primeros premios... ...en su carrera desde que hace... ...8 años... ...empezó a cantar profesionalmente. Pues yo creo que es otro premio para mi Parmarés... ...no, creo que es muy importante... ...porque ganar un premio en la Unión... ...pues supone muchas cosas... ...allí estando allí mismo pues... ...muchos representantes me han dado fechas... ...para subir por allí arriba... ...y... ...pago bien más... ...desde la Federación de Peñas... ...también me llamó por teléfono... ...y bueno... ...contento, de verdad, muy contento... ...yo creo que esto va a suponer... ...un sartico más en mi carrera... ...porque ahora tengo el 17... ...tengo el 24 de ella me decía... ...tengo el 7 de otra vez en Valladolid... ...que repito en Valladolid... ...voy a Sevilla, voy a Granada... ...hasta octubre y noviembre... ...hasta ahí lo tengo todo pillado... ...gracias a Dios. Isco Heredia tiene previsto... ...volver a la Unión el año próximo... ...prepararse aún mejor... ...estar acompañado por su propio guitarrista... ...y luchar por la lámpara minera. Recordando su paso por este festival... ...no puede evitar compararlo... ...haciendo una crítica constructiva... ...con el concurso nacional de Tarantas de Linares... ...en el que ya ha ganado... ...en Tarantas y Cantes Libres. Aquí en Linares... ...lo digo con mucha pena... ...verdad que lo digo... ...pero el concurso de Linares... ...se está dejando un poquito... ...se está dejando un poquito... ...porque tú vayas a la Unión... ...y lo viven, lo viven la gente... ...en las calles, en las cosas, en las formas... ...en todo, en todo... ...el ambiente que hay siempre allí... ...los aficionados que hay allí... ...y aquí en Linares... ...por ejemplo el concurso no se le da esa difusión... ...que se le tenía que haber dado... ...por redes sociales o por cualquier sitio... ...y allí sin embargo... ...lo primero, lo fundamental... ...es el concurso de la Unión... ...yo creo que Linares tiene que... ...que darse cuenta de esas cosas ¿no?... ...y este concurso para mí... ...es uno de los más importantes... ...pero como he dicho antes... ...el concurso de Linares... ...está pegando un bajón... ...y esto hay que darle una solución... ...y sacarlo para arriba". Ahora Isco Heredia se dedicará... ...a cumplir con los muchos compromisos... ...que tiene por toda la geografía... ...y dejar aparcados los concursos... ...salvo el de la Unión... ...al que volverá en 2025. Tiempo ya para el deporte... ...el Rayo Vallecano B... ...se alzó con la cabria de plata... ...al ganar al Linares Deportivo... ...en el trofeo Ciudad de Linares. Se disputaba el sábado... ...el único partido que Linares... ...jugará en Linarejos... ...durante esta pretemporada... ...antes del comienzo oficial de la Liga... ...se trataba de la 36ª edición... ...del trofeo Ciudad de Linares... ...un clásico en el pórtico de la feria... ...esta vez con el Rayo Vallecano B... ...invitado... ...y la temperatura... ...altísima temperatura... ...como protagonista. Rezando los 40 grados... ...a las 7 y cuarto... ...comenzaba el encuentro... ...ante un equipo de la Tercera Federación... ...el filial... ...del Rayo Vallecano... ...que la verdad... ...no se hizo acreedor... ...del trofeo... ...fue el Linares sin duda mejor... ...y por ocasiones... ...quién mereció llevárselo a sus vitrinas... ...vemos ya imágenes... ...del partido... ...la primera ocasión... ...es para el Linares... ...la tuvo Raúl Rojas... ...ahí ven la acción... ...en el minuto 16... ...el Rayo Vallecano B... ...por medio de Gonzalo... ...haciendo pared con Juanchi... ...y la salida de Héctor... ...que defendió la portería azulilla... ...en la primera mitad... ...abortaba esa ocasión... ...Vallecana... ...minuto 23... ...es Hugo Díaz... ...no puede salvar... ...la salida de Juanpe... ...ocho después... ...la falta que saca Javi Lara... ...ni Mauro... ...ni Rafa llegan a... ...tocar el balón... ...que acaba... ...en las manos del guardameta... ...minuto 40... ...Raúl Rojas... ...de nuevo Juanpe... ...el guardameta Vallecano... ...que tuvo mucho trabajo... ...y la última ocasión de Linares... ...en esta primera mitad... ...la tiene Irracano... ...ahí a la media vuelta... ...tampoco consigue encontrar portería... ...nos vamos a la segunda parte... ...en el 52... ...es el Rayo Vallecano... ...quien tiene la ocasión... ...el saque de esquina... ...que cabecea Bornes... ...se marcha el balón desviado... ...ya estaba Ernestas... ...bajo puerta... ...en el 54... ...el centro es del lado... ...despeja en corto de la defensa... ...toca Rodri... ...y Mauro eleva el balón... ...por encima de la portería... ...en el 62 se pedía penalti... ...por esta caída de Rafa... ...es Robles... ...el autor del empujón... ...claro empujón... ...que no entendió el colegiado... ...que era merecedor... ...de la pena máxima... ...la ocasión clara... ...la tuvo Müller... ...el dorsal 9... ...aquí cruza... ...el esférico en exceso... ...eran llegadas constantes... ...del Linares Deportivo... ...Fran Rivera con Müller... ...otra vez Fran Rivera... ...para Irra García... ...que dispara a las manos... ...del guardameta... ...y lo poquito que hizo el rayo vallecano... ...pues tuvo rentabilidad... ...para los de Vallecas... ...en el 81 llegó el único tanto del partido... ...ahí recibe de Zou Becerra... ...que saca este zapatazo... ...que bate a Ernestas Yuskevicius... ...vemos la acción repetida... ...el disparo seco... ...que se cuela... ...en la portería azulilla... ...lo intentó después el Linares Deportivo... ...pero ya sin suerte... ...una vez más... ...de cara a portería... ...es Pepote, claro ocasión... ...quien en plancha... ...no puede batir al guardameta del Rayo B... ...al final... ...0 a 1... ...en la entrega de trofeos... ...estuvieron presidiendo... ...la misma... ...el presidente del Linares Deportivo... ...Luis Vera... ...y el concejal de Deportes... ...Martín de la Torre... ...al final del encuentro... ...el técnico... ...azulillo... ...valoraba así... ...el trabajo de su equipo... ...bueno, valoración positiva... ...eh... ...si estuviésemos en liga... ...y no hubiese costado tres puntos... ...estaríamos... ...jodidos... ...eh... ...estoy jodido por el resultado... ...porque obviamente me gusta ganar hasta... ...hasta los partidillos de los jueves... ...como se dice... ...pero bueno... ...como también le digo a los chavales... ...la pretemporada... ...importa menos resultados... ...y si las sensaciones... ...con las que... ...con las que se queda el equipo... ...y creo que las sensaciones han sido... ...han sido buenas... ...eh... ...hemos contabilizado... ...13, 14 ocasiones de gol... ...es cierto que... ...que bueno... ...pues no hemos estado acertados... ...de cara a portería... ...con el paso del tiempo... ...el paso de la semana... ...eh... ...es una faceta que seguiremos trabajando... ...y que se irá mejorando... ...y bueno... ...a nivel defensivo... ...creo que el equipo ha hecho... ...ha hecho un buen trabajo... ...en la segunda parte... ...creo que solo han tenido la ocasión de gol... ...un golpe fuera del área... ...un golpe acertado... ...y bueno... ...valoración positiva... ...con el trabajo que se está haciendo a diario... ...venimos de una semana... ...carga de entrenamiento... ...de partido miércoles... ...hemos volto a entrenar esta mañana... ...y los chavales... ...pues bueno... ...están acumulando esa carga física... ...que queremos... ...y en ese aspecto... ...pues estoy... ...estoy muy contento con ella... ...cierto es que el Linares... ...por ocasiones se hizo acreedor de la victoria... ...pero... ...si al final... ...el balón no entra... ...esas ocasiones se quedan en eso... ...al técnico le preocuparía... ...que su equipo no tuviese llegada... ...de cara a portería... ...pero si es un aspecto que se trabaja... ...y se... ...es cierto que bueno... ...cuando no está acertado en las primeras ocasiones... ...estamos en los primeros partidos... ...pues bueno... ...puesa el cansancio y demás... ...pero estaría preocupado... ...si no se generaran ocasiones... ...y creo que el equipo la ha generado... ...el equipo ha tenido... ...en ciertos momentos... ...buen juego... ...ha tenido ocasiones que al final... ...es lo que cuenta en el fútbol... ...ocasiones de gol y meter gol... ...y bueno... ...trabajaremos en ese aspecto también... ...igual que en muchos otros aspectos... ...en los que el equipo tiene que seguir mejorando... ...estamos empezando". Una plantilla casi totalmente renovada... ...la de este Linares Deportivo... ...en la que se mezclan Veteranía y Juventud... ...y en la que según Juan Antonio Milla... ...los puestos independientemente de nombres y trayectoria... ...hay que ganárselos. Aquí tenemos 21 o 22 futbolistas... ...con los chicos del filial... ...aquí ahora mismo estamos empezando... ...todo el mundo va a tener su oportunidad... ...va a tener su momento... ...obviamente pues hay gente que tiene más bagaje... ...otros que tienen menos... ...pero aquí nos tenemos que ganar día a día... ...en entrenamiento, en partidos... ...y es lo que vale. La verdad es que los aficionados... ...que acudieron a Linaresos... ...tienen mucho mérito... ...desafiando las altas temperaturas... ...sin querer perderse... ...el único partido de preparación... ...que el equipo jugará en casa... ...antes del comienzo oficial de la liga... ...y así... ...lo agradecía el míster. A la gente que ha venido a arroparnos... ...en un día con esta calor... ...pues bueno, agradecerle... ...la presencia aquí en el estadio... ...para mí era un día... ...un día bonito, un día importante... ...tenía ese cosquilleo... ...de que fuese mi primer día aquí en Linaresos... ...y lo he disfrutado... ...una pena que no haya podido ser con victoria... ...pero bueno, lo he disfrutado de otra manera... ...lo disfrutaré esta semana... ...cuando vayamos analizando... ...el partido de hoy... ...esperamos que se hagan conclusiones muy buenas". El próximo miércoles... ...nuevo compromiso de pretemporada... ...esta vez será un triangular en Lucena... ...en el que participarán... ...el Ciudad de Lucena y el Antequera... ...el domingo en la Roda... ...amistoso... ...muy atractivo... ...con el Albacete de Alberto González... ...y el 24 de agosto en Valdebebas... ...con el Real Madrid C... ...la liga... ...arrancará en Linarejos... ...el sábado 31 de agosto... ...o 1 de septiembre... ...eso está aún por ver... ...con la visita... ...del Recreativo Granada. Del fútbol... ...al tablero... ...Linares vuelve a ser centro de atención... ...de los aficionados al ajedrez... ...con el inicio de los campeonatos de España... ...que se disputan en nuestra ciudad... ...y que atraerán... ...a más de mil jugadores... ...de toda España. El Hotel Aníbal alberga desde el sábado... ...algunos de los campeonatos de España de ajedrez... ...ese día se abrió el calendario... ...con la primera edición del Rápido... ...por parejas mixtas... ...y ayer comenzó el campeonato de segunda división... ...con 58 equipos... ...y más de 500 participantes... ...entre jugadores y suplentes... ...de todas las autonomías... ...el viernes se jugarán las últimas partidas... ...que dilucidarán... ...qué equipos ascienden a primera división... ...precisamente... ...la primera división vuelve a Linares... ...con los campeonatos que arrancarán el domingo... ...donde se darán cita... ...8 de los 16 mejores equipos de España. Pues aquí incluso en la segunda división... ...tenemos algunos equipos... ...con varios grandes maestros... ...de hecho el campeón de España actual... ...absoluto... ...está disputando este... ...este campeonato de segunda división... ...cuando llegue el primera división... ...tendremos muchos titulados... ...de primer nivel internacional... ...todos los equipos son muy fuertes ya... ...intentando aspirar a subir a... ...división de honor... ...o sea que el nivel en estos campeonatos... ...es casi casi como cuando se hacía aquí... ...el Open Internacional... ...que hay jugadores de primer nivel mundial... ...sobre todo en el primera división... ...pero también algunos aquí jugando ya... ...el segunda división... ...en el fin de semana pues también tendremos... ...en los rápidos y los lámpagos... ...tendremos algunos jugadores de gran nivel. La estrecha colaboración entre la Federación Española de Ajedrez... ...el Ayuntamiento de Linares y la Diputación... ...sigue valiendo para que los campeonatos de España... ...vuelvan cada verano a la ciudad... ...lo que supone para Linares... ...un impacto económico muy importante... ...del que principalmente... ...la hostelería linarense sale muy beneficiada... ...por aproximadamente... ...una previsión de visitas cercana a las mil personas... ...durante la celebración de los distintos campeonatos... ...así lo destaca también el director técnico. Con la historia que tiene ya Linares... ...desde que se hacía el Open Internacional... ...y con los mejores jugadores del mundo siempre... ...pues cada año ha seguido haciéndose aquí algo... ...y de hecho yo creo que es la ciudad... ...por antonomasia del ajedrez español... ...para todos los campeonatos de España... ...cada verano si no está el absoluto... ...ahí está el segunda división y el primera... ...está la división de honor... ...siempre hay los campeonatos más importantes... ...se están desarrollando aquí... ...los salones e instalaciones del hotel son magníficos... ...o sea que yo creo que por eso... ...la gente viene aquí a Linares... ...y la federación trae aquí los campeonatos a Linares... ...además la ciudad de Linares... ...y la diputación están apostando... ...porque se celebren aquí estos campeonatos también... ...que ya vemos que esto es un éxito... ...y como estábamos comentando hace un ratito... ...toda esta gente que hay aquí... ...pues ofrecen a Linares un retorno inmediato... ...de todo eso de tener en cuenta que son... ...pues son entre 500, 700 personas ahora mismo... ...pero a lo largo de todo el campeonato... ...de todo el festival... ...va a haber más de mil jugadores aquí... ...a lo largo de estas dos semanas... ...o sea que... ...toda esa gente está aquí en Linares... ...en sus restaurantes, en sus bares, en sus hoteles... ...pues haciendo un gasto aquí en la ciudad... ...que es muy importante también". Mañana martes 13 de agosto los cielos en la provincia de Jaén... ...estarán poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas... ...temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso... ...vientos flojos variables tendiendo a componente oeste... ...en Linares los termómetros marcarán 22 grados de mínima... ...y 37 de máxima. Hasta aquí el tiempo de información local en PTV Linares... ...volveremos mañana con más actualidad... ...será como siempre a las 8 y media de la tarde... ...que tengan un feliz descanso, hasta mañana, buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!